¡Gracias! 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 Gracias, señor presidente. 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 Día de mi tengo el Ángelo Sini, de la Academia de Básquet de Milona. Ángelo, buenas tardes. Buenas tardes y nos agradecemos en el suelo de nuestra situación. Buenas tardes, vemos mucha gente aquí. ¿Cómo es que te propone la astérgica de Básquet? Lo más bonito es. Lo hacemos todos por amor. Es lo que estudiamos y es lo que hemos tenido. Lo que queremos hacer es lo que hacemos como trabajo. ¿Qué es lo que hacemos con la astérgica? ¿Qué es lo que hacemos con la astérgica de Básquet? ¿Qué es lo que hacemos con la astérgica? ¿Qué es lo que hacemos con los sweptas? Mijamos de los animales en el 2006, de los 2005, de los 2008, los 2009, los que ahora forman lo que forman propiedades. Lo que queremos, con el Súlveda, es que se colaboran con los hijos con los que hemos contactado, para crear las habilidades de los que tienen los carácteres, carácteres de los que con la posibilidad de hacer adhesas en el acción del athelizismo, ayer, 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 ayer ayer, ayer, para que pueda podersemos de las dificultades de los que se les ocurre. ¿Han prontipas las pavillas? ¡Vegan y hay prontipas! El Elegal Atención, ¡Dóxas a Dios! Pero con los que se ha llegado, ¡Suspejamos! 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 a ser sus principios de los niños con sus colegios. ¡Gracias a Dios!! ¡Vale, están las plantas! Las plantas, las nuevas plantas! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias!